En esta ocasión, en su tinta, el escritor Francisco Proaño Arandi. Yo llegué al nuevo Colegio San Gabriel, ahí en la Avenida América, y me topé con un establecimiento en el que se había olvidado la lectura. Entonces emprendí la tarea, que parecía un poco complicada, de volver a ser un colegio lector, y comencé por preguntar, sondear un poco en el ambiente, si había algunos alumnos que se interesaran por la lectura, por la literatura, y me dijeron, como bichos raros, me señalaron a dos. Esos son los que leen. El uno era Vladimiro Rivas de Iturralde, y el otro era Francisco Proaño Arandi. Bueno, Francisco Proaño Arandi, yo lo conozco desde la década del 60, desde la época de los sánsicos. Él era un amigo de los sánsicos, amigo del movimiento, que surgió muy tempranamente, vinculado a la literatura, pues conocemos que precisamente aquí en la Casa de la Cultura publicó su primer libro, en este caso de poesía, a los 17 años. Esa vinculación de trabajo con esta revista célebre, la primera etapa de la bufanda del sol, con una inquietud siempre firme de Pancho, como siempre le llamamos cariñosamente, para la literatura, para la investigación, para el ensayo. Eran los años, ¿no?, 60 y 70, donde se hacía una, digamos, una interiorización en un personaje citadino. Considero que el trabajo literario de Francisco Proaño está basado en su hábil uso de lenguaje, en el uso de recursos literarios que involucran al lector en el conflicto interior de los personajes. El tema recurrente en sus cuentos y novelas es el miedo, la duda. Él ha construido una ciudad de Quito hecha en la penumbra. Su literatura es una literatura de sombras, de claroscuros. En esa ciudad se desdibujan, para usar un poco el nombre de uno de sus libros, algunos personajes que parecen moverse sinuosamente en dobles fondos, en dos aguas. Entonces, Quito aflora así como el recuerdo de Quito también, como la memoria de Quito. Quito es a la vez, Quito y su evocación en la literatura de Francisco Proaño. Creo que como nadie de nuestra generación, Francisco Proaño ha sabido mantenerse fiel, en principio, a esa poética. Proaño Arandi y varios otros autores de su época han superado lo que fue la generación del 30, por ejemplo, o lo que ha sido la tónica del realismo mágico. Esta es otra forma de realismo. Es quizá un realismo más intelectual, si se quiere un realismo más irónico, es un realismo más desencantado. Es una visión, justamente, me parece, como desde otras realidades. Y en ese sentido, mucho más contemporáneo, mucho más actual para nosotros como lectores. Considero que el trabajo literario de Proaño Arandi está comprometido con un quehacer lingüístico perfeccionista y con una acuciosidad en la conformación de un relato minucioso y detallista como los cuadros barrocos de iglesias y conventos presentes en algunas de sus obras. La lectura y la narrativa de Pancho va por el lado oscuro de las cosas, de las presencias, de la historia, de la memoria, de la memoria. Sus personajes están actuando, pero el narrador, o sea, él, nos pone unos antecedentes de su pasado inmediato. Es una narración un poco cinematográfica, compleja del cine, objetalista. Francisco Proaño Arandi, Abdón Uvidia, como que comprenden que Quito es una ciudad que tiene cifradas muchas cosas, y se meten a hurgar en las viejas casas, en todo lo que guardan. No es una novela anecdótica del Quito, no, es del Quito profundo, del Quito oscuro. Y lo curioso es que se hace esto siendo un personaje internacional por sus actividades diplomáticas, por sus viajes, ¿no? Una actitud de ser político sin afiliarse, nunca ha estado afiliado a ningún partido político. Una posición de izquierda, pero no demagógica, no populista. Una posición firme de su actitud, pero no obediente de consignas de ningún tipo. Nadie puede confundirlo precisamente. Su estilo, períodos largos, digresivos, carenciosos, reposados, que le permiten pintar sin prisas ambientes y personajes estrictos en su naturaleza inasible, vagos en su realidad precisa, ambiguo en su unidad, un estilo hecho también de claroscuros, de luces indirectas y ensombrecimientos calculados. Como escritor, ha escrito excelentes cuentos. Su primer gran libro fue de cuentos, pero además magníficas novelas. Yo creo que es una de las figuras más importantes de la nueva literatura ecuatoriana. Su presencia, como he mencionado, hay que recogerla, no solo en la literatura, no solo en la diplomacia, sino en la gestión cultural. No solo en la vestida, sin las ultra